Bueno, seguimos adelante con la nueva temporada, un vídeo para un código de avería, que es lo mejor y así no nos volvemos locos en un vídeo extenso con muchos códigos de avería o con todos los de un modelo de caldera, en este caso vamos a hablar de la Tema Plus Condem, pero si los metemos todos en un solo vídeo buscando el que nos está saliendo a nosotros en el display de la caldera, damos para atrás al vídeo, damos para adelante y al final nos volvemos locos. Entonces, lo mejor un código de avería para un solo vídeo. En este caso, ¿de qué código vamos a hablar? Del código 8 de nuestra caldera Saunier Duval Tema Plus Condem. ¿El código 8 a qué alude? Bueno, pues como sabéis, en el acumulador también hay una sonda, pues esa NTC puede ser que nos esté fallando. Vamos a comprobarla con el polímetro, sabéis que no deja de ser una resistencia, ponemos en posición ohmios y a ver qué lectura nos hace. Que está en cortocircuito, la sustituimos y marchando. Que puede ser también que esté mal el contacto o el cableado. Siempre lo digo, pero que es importante que esto lo miremos. ¿Vale amigos? ¡Chao!